Es relacionado con la situación de Veracruz, es muy grave lo que se está ventilando por las autoridades del gobierno estatal, por quienes han sido funcionarios del sector salud y es realmente una película de horror. No sabemos incluso la trascendencia que puede tener lo que hoy se muestra desde el gobierno de Fidel Herrera y por supuesto también el de Duarte, que lleva una situación al estado de Veracruz bastante complicada y realmente estamos muy preocupados por el alcance que puede tener lo que hoy se está dando a la luz pública. El conocer que a niños y niñas con cáncer fueron tratados con medicamentos apócrifos, que la propia compañía farmacéutica internacional de este medicamento reconoció en su momento que esos medicamentos que usaban su marca eran medicamentos apócrifos, medicamentos piratas, y no pasó absolutamente nada desde el gobierno de Fidel Herrera y posteriormente con el gobierno de Duarte. A esto se une también el señalamiento respecto de que lo mismo aconteció con enfermos de SIDA o quienes recurrían al sector salud a hacerse la prueba del SIDA. Se señala de manera contundente que alrededor de 70 mil pruebas para detectar el VIH fueron prácticamente reconocidas como pruebas apócrifas y que en ese momento no se utilizaron. Sin embargo, la pregunta que surge es cuántas, sí se utilizaron, cuántos medicamentos apócrifos a niñas y niños con cáncer se siguieron utilizando, puesto que debemos entender que cuando hay corrupción y no se castiga esta corrupción, lo que tenemos enfrente es la impunidad. Hay que además reconocer que el asunto no es pequeño, no es solamente lo que ha salido a la luz pública respecto a las niñas y los niños que en vez de darles tratamientos para el cáncer, lo que se les llevó es una especie de agua destilada y que muchos de ellos prácticamente murieron durante el tratamiento. Hay otra situación importante de la OCDE que hace un análisis de los sistemas de salud en el país en el caso de 2016, si vemos este estudio sobre los sistemas de salud en México, llama la atención el caso de Veracruz. En primer lugar, lo que menciona este estudio al sistema de salud mexicana es que, por ejemplo, en el trimestre del 2013 al 2014, en el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa, con sede en Veracruz, registró 32 decesos de niñas y niños, de acuerdo con los cubos de defunciones del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría Estatal Federal. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las cifras son todavía más alarmantes, pues de cáncer cérvico-uterino y de mama, fallecieron 1.719 mujeres en Veracruz en ese periodo que hemos señalado. También otra información es que el primer trimestre de 2015, 109 mujeres mayores de 25 años perdieron la vida por un tumor maligno cérvico-uterino, mientras 107 fallecieron por cáncer de mama. También detalla otro tipo de cánceres, por ejemplo, en el colon, el recto, vejiga, linfomas, leucemia, páncreas y otros. Menciona que las cifras son realmente escalofriantes, precisamente las de Veracruz, donde una de cada 10 muertes por cáncer en el país, acontecen precisamente en Veracruz. De esa magnitud es el problema. Hoy, pues, nos amanecimos estos días con esta información por parte de un exfuncionario de la Secretaría de Salud a nivel local, cómo detecta estos medicamentos apócrifos y, por supuesto, cómo señala algunos funcionarios coludidos en este tipo de situaciones de corrupción y que sólo evidencian que la avaricia no tiene límites. En ese sentido, de manera clara y precisa, lo que yo vengo aquí a decirles, no solamente como legisladora, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sino sobre todo como defensora de los derechos de la niñez, que tengo más de 40 años luchando por los derechos de niñas y niños, que he demostrado durante todas las distintas etapas en que he asumido un cargo en el Congreso de la Unión, por supuesto he sido una luchadora por los derechos de la niñez. De tal manera que es realmente frustrante que toda la legislación que hemos construido desde el Congreso de la Unión para proteger los derechos de las niñas y de los niños, para garantizar el derecho a la salud, simplemente haya funcionarios que no los atienden, que actúan con una gran corrupción. Me permito decir enfáticamente que la corrupción, a propósito del tema que hoy estamos tratando, es el peor cáncer que existe en nuestro país. Y sobre todo, a partir de la metástasis, esa sería la categoría y el estadio en el que se encuentra el cáncer de la corrupción en nuestro país, la metástasis que está haciendo hacia quienes se dedican a la política, a quienes están ocupando espacios de decisión y de poder, como es el caso de estos dos exgobernadores en el caso de Veracruz. Y, por supuesto, gente como esta, claro que afecta a la imagen de quienes están en la política, claro que está detrás una actitud totalmente comprensible de la sociedad que señala a la política como lo peor que le pueda pasar a la sociedad. De tal manera que hoy estamos señalando de manera contundente a través de estos medios de comunicación que es necesario, exigimos a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya no apoyen, cambien al actual embajador en Barcelona y que fue el exgobernador Fidel Herrera y, por supuesto, hacemos un llamado a las autoridades para que lo traiga al país y dé cuentas de toda esta situación. Y también hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República para que encuentre y lleve ante la justicia al exgobernador Duarte. No podemos entender que frente a este tipo de situaciones que cada vez se ventilan más de distintos hechos de corrupción y de impunidad por parte de estos ex servidores públicos no hagamos absolutamente nada. También hacemos un llamado a la Auditoría Superior de la Federación para que este caso lo convierta en el gran caso ejemplar de la lucha anticorrupción. Hoy tenemos un problema gravísimo de corrupción. Necesitamos también atender los casos de impunidad. Si seguimos manteniendo la corrupción, lo único que provocamos es que haya más y más y más impunidad. De tal manera que apoyamos de manera irrestricta a quienes hoy están exigiendo justicia, a quienes hoy se atreven a señalar, a ventilar de manera pública esos hechos bochornosos. Y además alentamos a que otros exfuncionarios también lo hagan. De tal manera que hoy con plena confianza de que podrán ser escuchados, no podrán ser presteídos, puedan dar a conocer todas las triquiñuelas que afectaron a niñas y niños desde el sector salud y a otras personas también. Estoy atenta a sus preguntas. Le voy a preguntar también de esto. Sí, de lo que quieran. En algunos momentos usted acaba de exigirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que traiga del consulado de Barcelona a Fidel Herrera. ¿Esto es viable? ¿Hay voluntad política para hacerlo? Porque evidentemente un exgobernador que fue designado por alguna autoridad para irse a, por ejemplo en este caso, a un consulado, pues es complicado que lo traigan y le quiten el cargo. ¿Esto es posible de voluntad política para el consulado? La Secretaría de Relaciones Exteriores puede hacer los cambios en el momento que quiera. Es simplemente un asunto de voluntad política. Si hay señalamientos tan duros, tan tremendos, escalofriantes como los que se le están haciendo, al exgobernador lo que tiene que proceder es que la autoridad de la cancillería lo remueva. punto, lo quite de ese encargo diplomático al que lo envió en Barcelona. Entonces lo puede hacer, es un asunto de voluntad política. Nosotros exigimos desde este foro que lo haga y lo haga pronto, para que venga y responda a la justicia los señalamientos que se le están haciendo. Muchas gracias, senadora. Lo hará de forma personal su partido, nada más se quedará en esta declaración, harán otras acciones para que se quite a Fidel Herrera de este consulado o de esta embajada, por un lado. Bueno, por el otro lado, si tiene el presupuesto que se le destinó en los seis años en el rubro de lo que es medicina o lo que es salud a Duarte y en qué se gastó. Y si estos medicamentos fueron regalados o cómo los obtuvo y si eran ya caducados. Mire, lo que sabemos todos es que hay derechos a los que pueden acceder niñas y niños en los hospitales del gobierno, sobre todo cuando se tratan de enfermedades que afectan a personas menores de edad, tienen una prioridad en estos hospitales. De tal manera que efectivamente hay un presupuesto público del erario público que se dedicó a la compra de los distintos medicamentos que se requerían en estas instituciones. Eso es lo común, eso es lo que pasa todos los años. Hay un presupuesto determinado en el rubro de salud para que se apoye a los hospitales de todo el país, insisto, del rubro público para que se atienda sobre este tipo de enfermedades. De tal manera que encontramos una corrupción, medicamentos que se compraron, que eran apócrifos y que lo que se, aparentemente en el análisis que hizo la propia farmacéutica Roche, es que no tenían el elemento activo que caracteriza a este medicamento, sino se trataba de una solución bicarbonada, una solución de agua destilada y eso es lo que se estaba utilizando en las transfusiones contra el cáncer a estas niñas y niños. De tal manera que necesitamos que haya una investigación profunda, una investigación que determine con puntualidad quiénes son los responsables. Por supuesto que hay una responsabilidad clara de parte del gobernador en turno y por parte del secretario de Salud también en ese momento, o los secretarios de Salud que estuvieron en ese momento, y claro, también quienes fueron encargados de hacer estas compras. Estamos hablando de muchos millones de pesos. No es una compra sencilla, no es comprar curitas, de tal manera que es verdad que hay una situación de una gran corrupción, de manejo de recursos que debieron haberse utilizado en medicamentos que son muy costosos y que hemos comprobado son apócrifos a partir de la información que tenemos, pero lo más lamentable es que muchos de estos niños además murieron. De tal manera que necesitamos saber con toda precisión, a partir de una investigación puntual, seria, profesional, conocer el tamaño del problema y por supuesto, fincar las responsabilidades a estos exfuncionarios que a todas luces cometieron un abuso, un atropello del uso de sus funciones y por supuesto, evidencia también una gran corrupción y una gran impunidad. Buenas tardes, senadora. Preguntarle si usted tiene el dato sobre qué nuevo delito se le podría fincar al exgobernador por esta situación y si me permite en otro tema saber su opinión con respecto a lo que ocurrió esta mañana en Monterrey. Sí, mire, los delitos son delitos de fraude, es una estafa, es la utilización de recursos del erario público para la compra de medicamentos apócrifos, me parece que es lo menos. Además, si se trata de personas que fallecieron, entonces estamos ante una situación todavía mucho más complicada de crímenes, de delitos graves que se tienen que sancionar. O sea, no es solamente que se haya comprado medicina, medicamentos y no se utilizaron, sino sobre todo la repercusión de no haber utilizado los medicamentos apropiados a niñas y niños y lo que llevó es precisamente a su muerte, por la no atención adecuada por parte de las autoridades. Entonces, estamos ante una situación realmente muy grave, que tiene connotaciones muy graves porque además se afectó, se timó a todas estas familias y la repercusión de no haber logrado que se restituyera su salud de estas niñas y niños, pues llevó a una situación realmente muy terrible por el fallecimiento y la incapacidad de estas familias para poder ser atendidas de manera debida. Estamos frente a una situación muy compleja donde la utilización de la política y la fuerza de la política puede estar tapando cualquier cosa. Hoy estamos conociendo todo esto perpetrado desde el sexenio antepasado y por supuesto solapado con el sexenio de Duarte y por supuesto a partir de todos estos informes que nos dan instituciones, organismos internacionales, lo conducente es de que se siga investigando, porque lo que puede demostrarse es que todo tiene una explicación de por qué Veracruz ha estado en un nivel tan alto en este tipo de funciones, en la desatención, en este tipo de enfermedades desde el sector salud. O sea, la magnitud del problema puede ser todavía mucho más grave y derivado todo de una cosa, de la corrupción y de la impunidad. Le preguntaba sobre su reacción sobre lo ocurrido esta mañana en Monterrey y también si después de eso pudiera darme una opinión con respecto a la iniciativa del senador preciado. Mire, esa es una prueba de lo refasto, de la iniciativa del senador preciado. Se lo hemos dicho, se lo hemos reiterado y hoy lo volvemos a reafirmar, por desgracia, con un ejemplo que lamentamos mucho. Este niño de 12 años de edad, a partir de su desarrollo cognoscitivo, tiene que ser tratado de manera adecuada, adecuada, porque la etapa de la niñez cambia, el desarrollo cambia año con año, a veces mes con mes. No es lo mismo estar frente a un niño de 12 años o una adolescencia, si es que ya tiene 12 cumplidos de 12 años, que un adolescente de 15 o de 17. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Lo que se evidencia, y hay que conocer profundamente qué fue lo que aconteció, es, en primer lugar, varias preguntas que tenemos que hacernos. La primera es cómo obtuvo el arma. La segunda es qué pasa con la familia, quienes tienen a su resguardo la custodia de este niño, que permitió que se hiciera de un arma. De un arma, además, que estaba cargada. Todo indica, estaba cargada. Es verdad que un niño de esta edad, si tiene cierta familiaridad con armas, puede incluso cargar un arma. Pero normalmente nos llama la atención que el arma estuviera, la usó, estuviera cargada. Y la segunda cuestión que tenemos que preguntarnos es, qué nos hace falta como sociedad para evitar no seguir el camino tan terrible también que ha seguido Estados Unidos a consecuencia del acceso fácil a las armas. Por eso nosotros tenemos que seguir caminando en que programas como la despistolización o el cambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos sean lo común en todos los municipios. ¿Por qué digo los municipios? Porque es allí el ámbito territorial que se tiene más acceso con la gente. Entonces, yo creo que necesitamos trabajar exactamente al revés, en la construcción de la paz, en la construcción de políticas que lleven a la no utilización de armas. Yo milito en eso y por desgracia las consecuencias de tener hoy un ejemplo de lo que pasó en Monterrey, debe preocuparnos a todos y debe ponernos en estado de alerta para evitar que este tipo de hechos sigan suscitándose o puedan seguir suscitándose a partir de medidas de prevención que tienen que tomarse, principalmente desde las familias y por supuesto también los gobiernos, los ámbitos gubernamentales tienen que hacer lo suyo. Necesitamos trabajar en la reconstrucción del tejido social. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes. Dos cosas. Esta investigación que debe abrir la PGR ante esta infamia en Veracruz, ¿podría alcanzar también a médicos, a enfermeras? Porque la ética profesional ahí está en juego, de médicos o enfermeras que sabían que era agua destilada y que no era el tratamiento adecuado en el caso de los niños con cáncer, o la situación de las pruebas falsas de VIH, por un lado. Y por el otro lado, si nos puede ampliar la información tan buena que trae de la OCDE y esta visión sobre los nefastos servicios de salud, específicamente en Veracruz. Sí, miren, en su primera pregunta le puedo decir, el gobernador ha hecho, el gobernador de la entidad, el Ángel Yunes, ha hecho una declaración en el sentido de que no se está criminalizando a enfermeras y médicos, porque ciertamente hay una preocupación en Veracruz a partir de esta noticia. Y entonces, enfermeras y médicos, trabajadores de los hospitales, claro que están preocupados de que una situación de este tipo les pueda alcanzar. Ahora bien, lo que nosotros sabemos desde el punto de vista técnico, que no es fácil que una enfermera que está encargada de hacer una transfusión pueda darse cuenta si lo que está utilizando es un medicamento genuino o un medicamento apócrifo. Eso lo sabemos. Yo creo que la investigación que se tiene que hacer es ver hasta dónde alcanza la cadena de mando, sabemos que esta cantidad de dinero que se ha utilizado tuvo que pasar necesariamente por la autorización y verificación del secretario de Salud y por supuesto hay una responsabilidad del gobierno, del gobernador. Porque este tipo de medicamentos, cuando son de cantidades muy grandes y sobre todo cuando es más de un laboratorio los que los tienen, incluso hay un proceso de verificación, de licitación, de comprobación. De tal manera que sí necesitamos ser responsables para desde aquí no estar diciendo que todos tienen la culpa. Me parece que enfermeras, las personas que están directamente atendiendo a las y los enfermos no saben si lo que están utilizando es genuino o es apócrifo. De tal manera que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la investigación tiene que ser general, tiene que ubicar con precisión cómo se dieron los casos, quién la autorizó, cómo fue la relación con las farmacias que proveeron estos medicamentos y cómo llegaron finalmente a las y los enfermos, sobre todo en el caso particular de los niños y las niñas. Hay otro evento que también llama la atención, que refleja una gran corrupción, que son estas pruebas para VIH-Sida que no se utilizaron. Entonces, ¿quién que indica esta situación? Que pareciera que era lo común. Buscar hacerse de recursos del erario público de manera ilegal a partir de hacer compras apócrifas. En el sector salud es verdaderamente criminal. Ahora bien, la otra pregunta que me hacen. Miren, este estudio, por ejemplo, nos menciona el caso de, por ejemplo, 32 decesos de menores de edad de acuerdo a los cubos de defunciones en esta información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y la Secretaría de Salud. Además del cáncer en distintas partes, particularmente el cáncer cérvico-uterino y de mama, también llaman la atención los casos de niñas y niños que han estado mal atendidos por estas autoridades de salud. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle ahorita a la página del estudio, darle una copia de esta investigación, de este estudio que se hizo en el 2016 por parte de la OXE para que tengamos posibilidad de que usted vea y hacer un comparativo estado por estado. Pero el estudio somero de la revisión que hicimos del estudio, del informe, es que llama la atención que Veracruz en una desproporción tiene un primer lugar en este tipo de enfermedades y de fallecimientos, de gente mal atendida, de personas mal atendidas en este tipo de enfermedades y por lo tanto debe llamarnos la atención y ser un elemento más de investigación para ver la trascendencia de la corrupción. Por eso es que menciono, por eso es que vimos este estudio, para buscar mayores elementos que nos reflejaran una forma de operar. Pues sí, pareciera que hubo una forma de operar para desviar recursos del erario público que estaban destinados al sector salud para otro tipo de cosas, es decir, para corrupción, de tal forma que sí es preocupante que se haya permitido durante todos estos años que estos funcionarios estuvieran un año tras otro, tras otro, sin que hubiera una autoridad que les pusiera un alto. Al final de cuentas esa es la situación que volvemos otra vez a ratificar. Frente a otros hechos, hoy tenemos un hecho más. ¿Por qué año con año se permitió que tanto el gobernador anterior como el que le antecedió y que hoy está como embajador en Barcelona pudieran actuar con tanta impunidad? Es muy grave. Hoy que dejaron el encargo, entonces todo mundo nos escandalizamos de todas las triquiñuelas que realizaron, cuando año con año ya teníamos indicios de el gobierno nefasto del Estado de Veracruz. Así le podemos agregar más cosas. Hoy estamos hablando del sector salud, pero Veracruz es donde más periodistas mueren, donde más periodistas han sido desplazados, donde más periodistas han sido perseguidos. O sea, y así podemos encontrar, la pobreza se incrementó, los policías municipales están en condiciones verdaderamente terribles, con sueldos que lo único que provoca es encontrar una explicación de por qué son presa fácil de corrupción. Las policías municipales de Veracruz también son de las peores calificadas en el país. Es decir, encontramos una serie de elementos en distintas esferas, en distintos ámbitos que reflejan lo terrible del gobierno de estos señores en Veracruz. Senadora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle si este caso está reflejando entonces una falla completa de todo el Sistema Nacional de Salud, porque yo tengo entendido que este tipo de medicamentos pasan por pruebas muy rigurosas de bioequivalencia, tanto en COFEPRIS como en la Secretaría de Salud Federal, incluso hay un órgano de terceros autorizados para este tipo de pruebas. Y yo quisiera decirle cómo es posible que nadie se dio cuenta en tanto tiempo y una precisión, si me puede decir en qué fecha Roche lo denunció. Sí, mire, sí, claro. La investigación de Roche fue en 2010. En 2010, que es cuando se ventiló por parte de la autoridad encargada de la Secretaría de Salud respecto de la evidencia de este tipo de casos. Entonces, Roche mandó a hacer un examen y entonces determinó, estos no son productos que los haya producido Roche. Y desde entonces se deslindó diciendo que eran medicamentos apócrifos. Se señala también por parte de la autoridad a quienes les compraron esos medicamentos. Y está claramente señalado que son tres farmacias que proveen de medicamentos al gobierno del Estado de Veracruz y se aduce que hay una gran corrupción de estos propietarios y una colusión además de estos propietarios con quienes se encargan de decidir a qué dependencia o a qué farmacia comprarlos. De tal manera que es importante que el Ministerio Público haga las investigaciones pertinentes para que nos diga y nos informe, pero sobre todo para que finque responsabilidades a estos exfuncionarios que fueron omisos o que actuaron por comisión de manera alevosa y premeditada. Además, muy lamentable porque, por desgracia, el haber utilizado este tipo de soluciones, no digo medicamentos, no digo medicamentos, soluciones de agua destilada, llevó a que murieran. ¿Fallaron entonces los mecanismos de vigilancia para este tipo de mecanismos? Evidentemente, fallaron y yo creo que alevosamente fallaron. O sea, estamos frente a una, si me permite decirlo, una delincuencia organizada. Es decir, fue más de tres personas las que estuvieron coludidas. Y además con resultados terribles. La muerte de niñas y niños. Y niños pobres, porque son los niños que recurren a las instituciones del Estado. Que se supone deberían estar también. Los señalamientos que hace este informe, por cierto, también son terribles al Seguro Popular. Ahorita mismo les voy a dar la página para que encuentren este estudio, porque también hay señalamientos muy fuertes al Seguro Popular. Sí, 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 sí llamó mucho la atención que tanto dinero que se dedica con mucho trabajo, cada año se pelean que los recursos al sector salud no bajen. Cada vez exigimos que sean más niños con enfermedades raras, sean atendidos, porque no tienen otra posibilidad. No, llegaron a los servicios estatales. O sea, estamos frente a un hecho del ámbito local, perpetrado por autoridades del ámbito local. No están coludidas autoridades, hasta donde vemos, no están coludidas autoridades ni de ninguna paraestatal y tampoco de la Secretaría de Salud a nivel federal. De tal manera que es claro y preciso el señalamiento que estamos haciendo hoy. Son los exgobernadores, Fidel Herrera y Duarte, y son sus funcionarios que en su momento estuvieron ahí y que pudieran, soy cuidadosa también en ese sentido, pudieran estar coludidos en este crimen, que tiene la autoridad, la obligación, y exigimos además, desde este espacio, exigimos a la autoridad una investigación seria, profunda, para deslindar responsabilidades y fincar responsabilidades penales a quien se tengan que fincar. Gracias, senador. Gracias. 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 Gracias.